Pues aquí estamos, aquí con doña Sandra de la invasión de la calle 11 y pues la asociación va a ayudarle con sus perritos que son muchísimos de aquí, chiquitos, grandes, de todos tamaños vamos a esterilizarlos, creo que son 20 animalitos los que faltan de esterilizar pero vamos a empezar desde abajo, necesitamos ayuda para desparasitarlos primero luego tenemos que hacerles unos estudios de biometría hemática para saber si no están erliquiosos y si están erliquiosos pues darles tratamiento contra la erliquia y después proceder a esterilizarlos entonces aquí, ella es la señora, ella es amiga nuestra, la señora Sandra aquí está su vecina y aquí están los perritos que queremos ayudar para que estén en mejor estado que estén más saludables para que pues la gente también de por aquí esté más saludable